Don Vicente Fernández. Mi querido Pipe. Oiga, ¿usted se parece un gran amigo de allá que va a la barranca también? Al chistero. Ándale. Un saludo para el chistero. Ahí me hace unas parodias ahí que la verdad, pues a veces me molestaban y eso de que ya me robaron el tompo y esas cositas no me gustan. No, don Chente, pero pues a veces hay que burlarse de uno, pues. Lo que pasa es que el chistero no es como yo, ¿verdad? Tú sabes que yo no sé decir palabras bonitas porque yo no fui a la escuela. No me diga. Yo la única vez que tuve un libro en mis manos. ¿Cuándo fue? Fue cuando comí menudo. ¡Ah, caray! No, mijo, yo a la escuela no fui porque cuando se tiene hambre las letras no entran. No, está. Yo, mijo, yo le batallé para llegar a ser el número uno de la canción ranchera. ¿Y cuánto le batalló? No, mijo, yo nací en Huentitán. Muy bonito, Huentitán. Saludos para Huentitán. Huentitán, ahí es un pueblo que llegas, hay un letrero, bienvenido a Huentitán. Sí, muy bonito. Dos cuadras y gracias por su visita. No, Huentitán no es como ahora, mijo. ¿Cómo era entonces? Era un rancho. ¿Un rancho? ¿Tú no eres de rancho? Este, pues yo soy tlaquepaque. Pues también en su tiempo fue un ranchito. No, no eres de rancho, mira. ¿Tú sabes cómo convertir un burro en hembra? Ah, caray, pues ¿cómo? Pues ponlo a ver el show de Rafa Ramírez para que se aburra. Saludos, padrino. Ah, este hijado. No, no es mi padrino. Ah, bueno. No eres de rancho, mijo. No, no, bueno, pues ya ahorita me tocó ya. ¿Tú sabes cómo saber si una pulga es macho o es hembra? A ver, ¿cómo? Pues no sé. No, no. ¿Cómo sería? Si el animal lo traes en los pelos de aquí. ¿Qué es? Es pulga. Ah, bueno. Y si lo traes en los pelos de acá, acá es pulgo, mira. Espérate, espérate. No eres de rancho, ¿verdad? Este, pues yo creo que ya no. No, ya con eso ya no. No, mijo, yo nací en Guentitán cuando era rancho, rancho, rancho. Bonito. No, una casita muy humilde. Chiquita. No, casita. Entrabas, jugabas, bebe leche, mira. Sala, comedor y cocina. Ahí está. No, mijo, era una casa como la que tenía la María Félix. Ah, caray, ¿cómo? Echa a base de puros palitos y sacrificios. Y muchos sacrificios. Muchos. Pero muchos sacrificios, mijo. Bueno, pues el que no sacrifica no gana. Yo le batallé, mijo, yo. Yo le hice a todo, ¿verdad? Ah, caray, como que a todo. Y albañil. Albañil. También le sabe a moverle la cuchara. No, mijo, ya. Ah, caray. Ah, caray. No, no, pues sí se ve que trae práctica. No, mijo, pues yo vendía... Ay, Dios mío. A mí se la está guardando, ¿no? Ya van cuatro que se le pierden así. Yo vendía pollos. Ah, ¿también fue pollero? Un día llegó una señora y dice, me da un cuarto de pollo. Le di una jaulita, ¿verdad? Pues un cuarto de pollo, ¿verdad? Una viejita dice, oiga, ¿cómo tienen los huevos el día de hoy? Le dije, pues igual de siempre, ¿verdad? ¿Cómo? Tres dedos del cucuy ahí. Tú no eres de rancho, mijo. No, y bueno, ya me tocó que fuera a la zona metropolitana de Guadalajara. No, yo le batallé, mijo. Éramos tan pobres que... Una vez le pregunté al chofer del camión... ¿Qué le preguntaste? ¿Va al zoológico? Sí. Que se divierta. Un día le dije a mi tata, tata, quiero conocer el acuario. Ándale. ¿Me llevó a una pescadería? No, ahí a la 34. Dice, nomás no hago ruido porque están dormidos, órale. No, mijo, éramos muy pobres. ¿Pobres? Pero pobres de abolengo. Ah, caray, ¿cómo es eso? No, mijo, pues... Mi tata se murió a los 150 años. ¿Y eso? No tenían que caerse muertos. Mira, mijo, tú eres mandilón. Pues yo creo que más o menos. Mira, esto va para todos los mandilones que nos estén viendo. ¿Para todos? Para todos los mandilones. Escucha la canción. A ver. Esta la dejé grabada antes de partir. Muchachos. Pero yo no escucho los...